Ahí lo ven, comenzamos vigilando el trópico, la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes se formó hoy en aguas del Golfo de México y se llama Alberto. Se encuentra localizada a unas 235 millas de las pesca en México. El sistema tropical es de dimensiones considerables y los vientos con fuerzas de tormenta tropical se extienden hasta 415 millas desde sus centros. Se espera que Alberto traiga fuertes lluvias, inundaciones costeras sobre el sur de Texas y el noreste de México también pudiera generar acumulados de lluvia de unos 5 a 10 pulgadas. No se descartan inundaciones y deslaves en especial en zonas montañosas de México. Además, para la bahía de Galveston, la marejada ciclónica puede alcanzar una elevación entre 2 y 4 pies. El Servicio Nacional de Meteorología también emitió una vigilancia de inundaciones para Brownsville. Pero vamos con nuestra metróloga Jennifer Guerra para más detalles. Adelante, Jennifer. Así es, Gloria. Y Lisset, en el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, que sale a las 11 de la mañana, en este caso, se estuvo emitiendo justamente ya la formación de ese sistema que se venía vigilando. Tenía realmente mucha desorganización, pero durante las últimas horas logró organizarse. Observamos aquí este complejo convectivo bien intenso y con una formación que es ya característica de un sistema tropical. Actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora y un movimiento bien lento hacia el oeste a razón de 9 millas por hora. Su presión central no es tan baja, pero por el momento hacia los 995 milibares. El campo de viento es muy extenso. El de Alberto se extiende incluso hacia el sur de Texas, pero este sistema no será caracterizado por vientos fuertes. Más bien, el peligro principal son las fuertes lluvias que ya se sienten a lo largo del noreste de México y del sur de Texas. Todo ese sector bajo aviso por tormenta tropical estará llegando hacia las costas de México en horarios de la mañana de este próximo jueves. No se espera mucha intensificación. Lo haría con vientos máximos de 45 millas por hora. Pero nuevamente lo más importante son las lluvias que pudieran estar superando las 10 pulgadas en un sector que realmente es bien montañoso. Nosotros estamos aún vigilando otras dos posibles áreas de desarrollo ciclónico. Una que se desenvolvería justo cuando Alberto se vaya, cuando se desintegre, pudieran quedar condiciones para la formación de otro sistema tropical. Y sin embargo, estamos viendo también ese disturbio que continúa lejos en aguas del Atlántico y que tiene una probabilidad de 20% de desarrollo ciclónico con un movimiento hacia el oeste. Es el que pudiera traer cierta influencia hacia el sur de la Florida.